de 19 años había sido reportado como desaparecido, tenía dos días desaparecido y lamentablemente el día de ayer fue localizado cerca del bulevar Vito Alesio Robles sin vida. Habría muerto a causa de un infarto fulminante. La mañana de este miércoles fue localizado sin vida un jovencito que había sido reportado como desaparecido desde el pasado 4 de septiembre luego de que le impidieran ingresar a su lugar de trabajo al no portar el gafete correspondiente. Se trata de José Armando Cabello Amayo, de 19 años, quien el pasado 4 de septiembre salió de su domicilio en la colonia Pueblo Insurgente y se trasladó a la planta Aptip 2, ubicada en el cruce de Isidro López y Boulevard Nazario Ortiz Garza. El joven olvidó el gafete de entrada, por lo que le impidieron su ingreso a la planta, de manera que no le quedó otra más que regresar a casa, no sin antes avisarle a su mamá para que no cerrara la puerta de la vivienda. Durante el trayecto, la motocicleta en la que se trasladaba el joven sufrió una avería, por lo que tuvo que empujarla durante varios kilómetros, realizando un sobresfuerzo que acabó fulminándolo cuando atravesaba el periférico Luis Echeverría en su cruce con Vito Alesio Robles. Alrededor de las 7 de la mañana fue localizado el cuerpo de Cabello Amaya y se notificó a las autoridades, quienes desplegaron a un equipo de agentes de investigación y peritos en criminalística, los cuales se hicieron cargo del procesamiento de la escena. El cuerpo del joven fue trasladado al servicio médico forense, donde continuaron con las indagatorias para conocer la causa del deceso, así como también sus generales, pues al momento del hallazgo no portaba identificación alguna. Agentes de la Fiscalía Especializada para Personas Desaparecidas se trasladaron al CEMEFO luego de que el Departamento de Homicidios solicitara su intervención para acotejar las señas particulares del cuerpo y determinar si correspondía a alguna persona con reporte de no localización. Luego de varias coincidencias, se notificó a la familia de José que se contaba con un cuerpo sin vida en resguardo, el cual contaba con las características del joven, por lo que era necesario su presencia para reconocimiento. Tras confirmar que se trataba de José Armando, los médicos forenses informaron a la familia que el joven había muerto de causas naturales luego de que un infarto agudo al miocardio lo desvaneciera de manera repentina. Para Telezócalo, Daniel Revilla.